Buenos días, con nudos de fondo, disfrutando de este lunes, y repártelo, la gente necesita energía positiva, vamos Alfaro, venga, hasta arriba corriendo, subimos por los escalones, podemos hacer muchas cosas juntos, vamos, febrero, mes cortito, vamos, el faro, el Cabo Pano, nuestro mar Mediterráneo, hoy está cabreado, bueno chicos, 6 metros, y seguimos, seguimos la lucha, adiós, hasta pronto,